¡Prepárate! Estás a punto de ver una cosa que te sacará de quicio. ¿Lo quieres ver? Pero ojo, después que lo veas, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Una vez visto, no lo podrás desver. Pero, ¿qué dices? Lo entenderás mejor después de... la intro. ¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? ¡Sun! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Y qué quiero yo? ¡Tu sorpresa! ¡Oh yeah! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. Hoy nos metemos directo al grano. ¡Dale! Cuando dos o más mundos se colapsan y se mezclan, la imaginación y curiosidad de fans de los respectivos universos se ponen al límite. Es lo que llamamos un crossover. No, no hablo de coches. Al fin y al cabo, eso es un canal de cultura pop. Entonces prepárate para infinitas posibilidades, porque hoy hablamos de... Un crossover es la interrelación o encuentro de historias o personajes de diferentes lugares. Normalmente son maniobras de marketing para atraer a la atención del público en general, aprovechando la imaginación entusiasta del público fiel y su curiosidad por saber el qué pasaría si un personaje conociera a otro de otro universo. ¿Y quieres saber si funciona? Bueno, sí funciona. Al menos en la mayoría de las veces. Vamos a hacer un repaso de algunos de los crossovers más interesantes que hay por ahí. Ah, y por cierto, si acabas de aterrizar aquí en el canal total, eres más que bienvenido. Deja tu like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nada, pero nada de lo que tenemos aquí para ti. Os voy a poner una lista que seguro os va a gustar, sobre todo lo que viene al final. Así que quedaros hasta el final del vídeo para descubrir todo, ¿vale? Power Rangers y Tortugas Ninja. Allá por el año 98, los fanáticos de los Power Rangers y de las Tortugas Ninja fueron testigos de un crossover sin precedentes. Fue durante el cuarto episodio de Power Rangers en el espacio, donde dos grupos de héroes unieron fuerzas contra un mal común. Aunque, claro, también han tenido su momento de enfrentarse entre ellos. Oye, oye, para, para. ¿Y eso? ¿Quién es esa? ¿Una quinta Tortuga Ninja? Pero luego, todo ha terminado bien, con derecho a un paseo con patines espaciales. Pero, ¿qué guión es este? Independientemente de la calidad de ese episodio, muchos fans recuerdan con cariño ese crossover. Que, por cierto, ha vuelto a tener lugar, en esta ocasión en formato cómic, en 2019 en una miniserie de cinco números. Freddy vs. Jason. Recuerdo que cuando salió el trailer de la película, me ha generado muchísima curiosidad. Tenía ya la gran sospecha de que sería un fanservice total, que la peli en sí sería mala, pero, ¿qué demonios? La vi con muchas ganas. Es que, ya dadas las circunstancias, no tienes que tomarla en serio para nada, este tipo de crossovers. Más bien, todo lo contrario. Para los que no saben de qué va, el inmortal Jason Wurz. ¿Cómo? ¿Wurz? ¿Cómo ha dicho usted? ¿Wurz? Casi. ¿Wurz? Eh, 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 a ver, voy a repetir, eh. El inmortal Jason Wurz. ¿Pero qué dices? Wurz, eh, yo nunca supe el nombre. El temido asesino de casi toda la franquicia de Viernes 13, con excepción de la 1 y la 5. A ver, doy por hecho que conocéis la saga de Viernes 13, ¿verdad? 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 Y el horripilante maestro de los sueños, o mejor dicho, pesadillas, de la saga Pesadilla en el Street, conocido como Freddy Krueger, pues se ven las caras en esta producción con un argumento que tiene suficiente credibilidad para que uno disfrute y se divierta viéndola. Al menos si eres fan de alguna de las franquicias. ¿Y tú? ¿Qué equipo eres? ¿Equipo Jason? ¿Equipo Freddy? ¿Eh? ¿Cómo era de esperar? Lo mejor de Freddy contra Jason es cuando ambos psicópatas se pegan a palos, o más bien machetazos y garrazos. Bueno, me habéis entendido con lo de garrazos. Curiosamente, la película es también el final de cada franquicia, con exclusión de los remakes de 2009 y 2010. Simpsons y padres de familia. ¿Quién no recuerda ese gran episodio de Los Simpsons que reciben la visita de la familia Griffin? Si aún no lo habéis visto, os lo recomiendo. Todos los personajes tienen sus más y sus menos con bastante equilibrio, pero por supuesto quien se eleva la palma es obviamente Homer Simpson y Peter Griffin. La escena de la pelea interminable entre los dos es simplemente fantástica, con una duración de casi ocho minutos, ocho, de golpes, borrazos y muchas locuras más. Superman vs. Muhammad Ali. Sí, lo habéis oído bien. En un crossover inimaginable en formato cómic, el hombre de acero se enfrenta al entonces campeón mundial, Muhammad Ali. Eso sí, Superman no tiene sus poderes en la pelea. Muhammad Ali era bueno, pero no nos pasemos. En el cómic, los dos héroes se unen contra una invasión alienígena para salvar a la Tierra. O la típica excusa para sacar mucha pasta, aprovechando la popularidad de ambos personajes. Mortal Kombat vs. DC Universe. Un interesante juego con dos franquicias que cuentan con personajes muy característicos y conocidos. Y si unimos a ello la violencia visceral de Mortal Kombat, pues el juego garantiza ofrecer diversión pura por horas y horas. De hecho, es el primer juego de la saga que incorpora a personajes fuera de la franquicia. Fórmula que viene funcionando hasta hoy. Menciones honoríficas. The Punisher y Eminem. Una de las colaboraciones más extrañas en la carrera del rapero Eminem. Quien se dice fan declarado de The Punisher y de los cómics. Scooby-Doo y DC. Seguramente el espantapájaros era el villano en este episodio. Sadako vs. Hayako. La batalla de los espíritus. Las mitologías de The Ring y La Maldición se combinarán en un cóctel de J-Horror elevado al cuadrado. Para quien no sabe, J-Horror es terror made in Japan. Battle Toads y Double Dragon. Un juegazo súper divertido con lo mejor de los dos mundos. Y puedes jugar con todos ellos. Geese vs. Doctor Doom. No sé qué decir al respecto. De verdad. Bueno, vale. Ya está. Vía libre para la recomendación del día. La recomendación del día es otra franquicia de crossover súper conocida en el mundo de los videojuegos. Marvel vs. Capcom. Un juegazo que ha empezado con muy buen pie y que hasta hoy tiene varias versiones. Sí, Marvel vs. Capcom no es ninguna novedad. Pero nos trae lo mejor de los dos mundos. Con la primera versión, lanzada en 1996 bajo el título X-Men vs. Street Fighter, la franquicia ha gustado, ganado adeptos y creado varias versiones diferentes a lo largo de los años. Con personajes que todos y todas aquí conocemos, tanto Marvel como Capcom ofrece la posibilidad de repartir golpes y combos de las mejores y más alocadas maneras posibles. Elige tu dúo favorito y a repartir leña divirtiéndose. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Comenta, va. ¿Has visto alguno de estos crossovers alguna vez? ¿Conoces alguno que no he mencionado? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál no te gustó nada? ¿Cuál es el más surrealista? Comenta, quiero leerlo. Bueno chicos y chicas, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar ese súper importante like. Y principalmente, suscribiros al canal. Beso. El inmortal Jason Wurz. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¿Qué dios qué qué?